¿Cuáles son los equipos difíciles y importantes? Están todos bien, cuesta elegir otra vez. Gracias a Dios y eso es importante porque venimos hablando mucho de elevar los rendimientos, de la forma de entrenar, de que tenemos que buscar ciertos parámetros donde al final del partido lo tenemos que cumplir. Y si no lo cumplimos estamos en falta, esa es la idea. O sea, todo lo que hacemos y usamos en tecnología y todo sirve para mejorar. Hay valores, no es cierto, hay valores que los tenemos que cumplir. Y si no vamos a quedar lejos de lo que buscamos a nivel local y a nivel internacional, mucho más a nivel internacional. Más allá hay parámetros que van a tener que ser así y ellos lo están entendiendo, están convencidos, donde el ritmo y la forma y eso no se negocia hoy en día, más los equipos grandes que tienen intenciones y que tienen ambiciones. Estarán en el crecimiento individual de nosotros y de ellos permanentemente y a nivel colectivo nos van a llevar a lo que todos queremos y buscamos. Pero es una de las cosas que estamos buscando permanentemente y charlamos, mostramos números, mostramos estadísticas, mostramos formas que tienen que ver desde la precisión hasta la velocidad, hasta las transferencias, hasta las transiciones, hasta los retrocesos, con todo lo que es fútbol global. Hoy en día tenés parámetros donde medirte en todo eso y tiene que ver con todo, si no, no producimos nunca un cambio. La emoción de lo que se vivió en el partido con Boy fue importante. Sé que obviamente ha sido duro el tema de esas críticas por el tema de los laterales y todo. Creo que varias veces lo comenté por un tema táctico que hubo con el profesor Pablo anteriormente, su idea de juego era distinta a la de ahora. Y por la confianza que transmite el profe Miguel también creo que se ha dado la posibilidad de que sea distinto o sea mejor visto el tema de la posición de lateral izquierdo ahora este año. Creo que venimos trabajando para poder hacer algo importante para el día domingo, así que vamos a prepararlo con el profe, los mejores once para ese día. Me siento emocionado, feliz de haber llegado a una de mis metas, como siempre lo he dicho. Tranquilo por la forma de cómo me recibió Alianza. Eso te hace más que todo llevar la responsabilidad de la manera más tranquila. Y eso es lo que te hace, o lo hace al club grande, de recibir a todos de la manera igual, al mismo nivel de lo que ya tienen trabajando años acá. No, creo que este es un año nuevo, plantel nuevo, técnico nuevo, hay una idea distinta. Creo que es una segunda fecha, no estamos viendo lo que pasó atrás, sino estamos mirando lo que queremos de aquí hacia adelante. Sí pienso en tratar de hacer goles todos los partidos para apoyar y poder trabajar para el equipo. Si este domingo se puede dar, bueno, bienvenido sea, pero como te digo, estoy pensando en los objetivos del grupo más que nada. Sabemos que ahora es un partido nuevo, tenemos objetivos nuevos, así que nada, estamos preparados para afrontarlo. Sí como una final más, porque para nosotros todos los partidos son finales, y bueno, así va a ser el caso el domingo. No, la verdad que no me pongo una meta de goles. Sí me propongo trabajo para que, bueno, fin de semana, fin de semana y partido a partido podamos lograr los objetivos, y bueno, tratar de que a fin de año en este caso esos objetivos se puedan lograr. Después los goles si vienen, bueno, obviamente que para el delantero creo que lo mejor es convertir goles porque es lo que más confianza te da. Pero bueno, como dije hace un rato, trato de trabajar para el grupo y que esos objetivos se puedan lograr. ¡Gracias!